Bueno, está aquí con la familia, con la sangre joven en premio a juventud. Sangre joven, muy jóvenes, hasta acá, ya para acá ya no está tan joven el asunto. No, 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 tampoco así, ¿no? Está padrísimo, me encanta aquí estar con todas estas personas que me encanta escuchar tu música y eso. ¿Y ustedes seguirían los pasos de su papi acá? Sí, mucho, ajá. ¿Ustedes qué quieren hacer? Bueno, la conducción, la actuación, el canto, el modelaje. Sí, bailo mucho. Sí, se vengan a modelar también quieren. ¿Quieren modelar y ya quieren acuar, cantar? Modelaje y bueno, tienes una modelo por esposa, así que me imagino que le das los tips a las niñas, ¿no? Ah, sí, de repente cuando se puede me preguntan. Antes de venir acá me estaba enseñando cómo pararme para las cosas, porque le dije, yo no tengo idea, entonces, please, enséñame. Bueno, poniéndonos un poquito más serio, Joan Sebastián partió hace unos días y ha sido algo muy doloroso dentro de, bueno, para el mundo, ¿no? Porque él era un ídolo del mundo. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo y compartir con él? Tuve la oportunidad enorme de conocerlo, lo entrevisté dos veces. Una vez, fíjate que estamos en Chihuahua, en México, se iba a presentar en un jaripeo, precisamente, y en el Zócalo, ¿no? Sí, en un palenqueo. Y la verdad que él no concedía entrevistas a menos que estuvieran planeadas y organizadas. Y en esa ocasión me dio el honor y el placer para Despierta América de hacerle una entrevista 5 o 10 minutos antes de entrar a su show. Lo cual lo agradecimos, la pasamos recientemente con todo este especial que hicimos en Despierta América de Joan Sebastián. Y la verdad que me queda eso en el corazón. Cuando vi la entrevista, finalmente como que me cayó el 20 de lo que había sucedido con él. Y la verdad que me dio una tristeza enorme, ¿no? Un genio de la canción y sobre todo una gran persona. ¿Qué mensaje de apoyo le mandarías a su familia, a sus hijos? La figura lo conozco perfecto también, lo quiero mucho. A Juliáncito no lo tengo el placer, a Maribel, bueno, en su época también, por supuesto, la quiero mucho. A toda la familia, la verdad que resignación, que eso es algo difícil de superar, el tiempo lo dirá, pero que tienen un ángel allá arriba, una estrellota más grande de la que estaba aquí.